Volkswagen Driving Music nos trae al FIP de Benicasi y tú eres de los que comparten Cuando viajáis en coche que sois más de compartir o de viajar solas? De compartir siempre Compartir, compartir, compartir 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 Compartimos, sí Con los amigos ¿Qué preferís ser, conductora o pasajera? Conductora siempre Somos de los que nos apuntamos a todo y hablando todo el rato Gracias a Volkswagen Driving Music hemos venido aquí al FIP y lo estamos pasando de cine ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!